¿Cómo se puede jugar tres partidos en una semana? Oye, va a condicionar el número de jugadores, la parte física, para que la gente esté lo mejor posible durante la semana y que nadie se lesione. En principio sigue el tema de Pablo Antas, que está en un proceso que parece que va a finalizar, pero no termina de encontrarse bien del todo. Y después, en principio, recuperamos a la gente que la semana pasada no pudo participar por temas de COVID. Y hasta última hora sí que tenemos gente con molestias. Y Pablo Durán, que tiene el tobillo un poquito tocado de la acción del partido, pero mi intención, ojalá sea así, es poder contar con todo el mundo. ¿Va a ir concluyendo a Pablo Marta? Sí, ojalá, ojalá. Yo tengo ganas de que se reincorpore. Yo creo que él también. El grupo quiere que Pablo aporte, porque es un chico que aporta mucho, tanto deportivamente como en el vestuario. Y, bueno, ojalá podamos contar con él también. Eso, tres partidos seguidos a estas alturas, ¿piensas en rotaciones o cómo te lo planteas? Sí, no, la palabra rotación a lo mejor no es lo que más me gusta. Yo lo que quiero es que los futbolistas hagan méritos para ganarse el puesto. Y ojalá los cambios que hagamos sean porque hay compañeros que lo están haciendo muy bien y no por eso, no por temas físicos o por cansancio. Entonces, bueno, sí que le estuvimos dando una vuelta ya a posibilidades, también un poquito en función de las demandas de cada puesto. Y, bueno, iremos también sobre la marcha viendo el estado de los jugadores y a partir de ahí veremos qué jugadores son los mejores para cada partido. O sea, pero es difícil ver en los tres el mismo anuncio a lo mejor, ¿no? Sí, sí, es complicado, ¿no? Aparte, bueno, en un partido de fútbol y estos niveles y con las demandas tanto físicas como de golpes y demás, pues ojalá no sea así, pero seguramente algún futbolista no pueda, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que hagamos cambios también, bueno, también influye la parte táctica, ¿no?, de planteamientos. Evidentemente no es lo mismo jugar en un campo de lleva artificial como es el de Bergantinos, después venimos a San Lázaro a jugar contra Salamanca, un rival muy... ¿El tercero es? ¿El tercero es el arenteiro, en casa también, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar dos rivales muy físicos, bueno, un campo en buen estado y, bueno, en función también un poquito de lo que busquemos en cada partido, pues jugarán unos otros. Bueno, de entrada, el campo feo, digamos, ¿te gusta el campo de las hierbas? Bueno, a mí los campos de hierbas artificial no me gustan, ¿no? Pero bueno, al final lo comentaba, creo que en la rueda de prensa del otro día, ¿no? En esta categoría tienes que intentar, bueno, adaptarte a los distintos contextos, tanto de equipos como de campos y, bueno, este no deja de ser un contexto más, un campo de hierbas artificial que parece ser que lo cambiaron hace un par de años, pero, bueno, no es de los de última generación y nos tenemos que adaptar, pues igual que nos tendremos que adaptar cuando vayamos a Marino, como nos adaptamos cuando fuimos al campo del Ceares, bueno, son distintos contextos que creo que el equipo, bueno, está preparado para, según lo que demanda el campo y lo que el rival y lo que nosotros preparamos, preparamos, dar la mejor respuesta. Bueno, está el campo y está el garantismo, es que además, que bueno, ya ha ganado el otro día, yo creo que bastante bien, además, con un puntito de frente que siempre es necesario, pero ganó bien en Pontevedra, y que, bueno, que está como arrenatado. Sí, sí, es un rival, bueno, lo conocemos bien porque la mayoría de los jugadores son de aquí, y, bueno, jugamos contra ellos ya otros años en tercera división, y voy al míster igual, el míster también lo conozco bien, sé más o menos lo que le gusta, bueno, es un rival que maneja distintos sistemas, distintos comportamientos a lo largo de un partido, bueno, tenemos que intentar, lo que te decía, adaptarnos, intentar explotar nuestras fortalezas, y, bueno, intentar atacarles donde, bueno, en distintos aspectos que creemos que le podemos hacer daño. ¿Qué recuerdas de esos partidos intensos en las Iroas, también aquí en Santiago, pero de aquellos cuando los chavales los ponen por él, digamos, en tercera? Sí, eran partidos, bueno, quizás con mucha tensión, el campo condicionaba más que ahora seguramente, porque era un césped antiguo que botaba la pelota muy mal, mucho fútbol directo, bueno, eran partidos que a lo mejor no había mucho fútbol, pero sí tensión, ¿no?, de partidos con disputas, bueno, eran partidos, eran partidos que a mí me gustaban, ¿no?, partidos bonitos para jugar y para verlos, bueno, entretenidos, entonces, bueno, supongo que este será un derbi donde los dos equipos nos jugamos cosas, porque ellos también, bueno, con la victoria del Lotería en Pontevedra les ha dado alas para engancharse a los puestos de arriba, y nosotros tenemos que seguir en la misma dinámica de partido a partido, de humildad, de trabajar como lo estamos haciendo, porque nuestro objetivo, bueno, es intentar meternos en el playoff, ¿no?, llevamos gran parte de la temporada en los puestos de playoff y ojalá seamos capaces de seguir ahí todo lo que resta. Estos tres partidos, ¿en qué medida van a decidir? ¿Van a ser...? Bueno... Definitivo no hay nada, pero... Sí que nos gustaría, pues igual que esta semana la victoria nos dio un impulso importante, sobre todo en el aspecto anímico, pues salir lo mejor posible de estos tres partidos para eso, ¿no?, para seguir confiando en lo que hacemos, para seguir trabajando con las mismas ganas, y sobre todo para demostrarnos a nosotros mismos que estamos capacitados para pelear por esos puestos. Al equipo, la última, al equipo y al entrenador, supongo, también, y a todos esos tres puntitos contra el Mekanefe, ¿no?, ¿cómo se decían? Sí, 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 sentaron, sentaron bien, ¿no?, sentaron bien porque llevábamos ya unas semanas que no éramos capaces de ganar, sí que teníamos momentos a lo largo de los partidos que yo creo que el equipo hizo las cosas muy bien, pero no éramos capaces de sacar el resultado adelante, ¿no? Y esta semana yo me fui muy contento de la cara que dio el equipo durante los 95 minutos, bueno, y tuvimos la fortuna, o más que la fortuna, la insistencia de seguir y seguir, y al final conseguimos llevarnos la victoria, ¿no? Yo creo que fue merecido y que nos vino muy bien. Gracias. 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 Gracias.